Buenos días, el día de hoy voy a hablar sobre la cadena trófica del camingo. Se basa sobre todo en nalgas verdes azules, también conocidas como cianrofeterias. También se alimenta de dianotemas, pequeños insectos, crustáceos, peces, moluscos, larvas de moscas de salmuera y algunos seres vivos microsintéticos. Más que pueden conformar, plantón, pero cada especie cuenta con hábitos alimenticios específicos. Por lo regular, los flamingos de menor tamaño consumen alimentos más pequeños y los individuos de especies grandes, como los del flamenco común, están anatómicamente dificultados para meterse en pico alimentos mayores como crustáceos y moluscos. Los flamingos, llamados carotenoides, son los responsables de su plumaje color rosa. La composición de la dieta varía un poco entre las especies que tienen distribuciones y hábitats diversos. A grandes rasgos, el flamenco común consume semillas que se le cuelan entre su habitual dieta compuesta por camarones minúsculos, algas verdes azules y otros organismos. El alimento principal del flamingo enano son las algas del género espirilina y añade también pequeños camarones. Algas y plantón son disfrutados por el flamenco chileno. Algas y diatomeas por el flamingo de James, algas pesas e invertebrados por el flamingo andino. Y algas, diatomeas, crustáceos pequeños y otros organismos por el flamingo del Caribe. En su dieta, el plumaje palidece, o sea que pierde el color rosa. Se puede notar que a pesar de que son aves relativamente grandes y con un pico aparentemente fuerte, la ingestión de peces grandes o vegetación de mayor tamaño está descartada. Esto es así porque su hábitat tiene un ambiente muy alcalino y de niveles de salinidad. En estos cuerpos de agua, la vida está representada solo por los seres vivos capaces de tolerar tales condiciones, que suelen ser precisamente sus alimentos principales. La cantidad de alimento consumido en un día varía entre las especies. Los flamingos del Caribe necesitan aproximadamente unos 270 gramos de comida. En tanto, los flamencos enanos suelen consumir alrededor de 60 gramos diarios. Si los carotenoides se escasean en su dieta, el plumaje palidece. Esto puede convertirse en un problema en los zoológicos. Así que estos acostumbran brindar comida con carotenoides para que conserven el color que los identifica y que está relacionado con su éxito reproductivo. Ahora voy a hablar sobre los depredadores de los flamingos. Entre ellos están otras aves, por ejemplo, los buitres, las águilas y los marabúes. El alimoche común, el marabú y el águila rapaz parecen preferir robar los huevos y los polluelos para invitarse. Primero atiende a enfocarse solamente a los huevos. El flamingo enano adulto puede ser víctima de leopardos, leones, leopardos, chocales y aves de rapiña como el buitre orejudo, el buitre cabis blanco y los mencionados marabú y alimoche. Se sabe que las pitones también han atacado a los flamingos, pero no parece ser un elemento regular. Los flamingos andinos tienen menor cantidad de enemigos. Entre ellos están el zorro, pulpeos que se aprovechan de los huevos o los polluelos recién nacidos, gatos de greothroy y algunas aves de rapiña. El laura gallipavo, el margay, el jaguar, zorros, mapaches, cocodrilos y tejones fueron algunos depredadores del flamingo del Caribe. Y en las Bahamas, algunos jabalíes en estado salvaje se atreven a atacarlos. Si el nivel de las aguas disminuye, algunas dianas aprovechan la ocasión y van en busca de flamingos de África. Si bien las muertes por uno de esos canidos son muy pocos, más raro aún, en el lago de Bogoraquena se ha visto babuinos capturando y alimentándose de flamingos. Para el flamingo chileno y el flamingo de James, el nombre es un importante depredador y quizá el único que afecta su supervivencia. Todas las especies han sido víctimas de los seres humanos en algún grado. Estos los han cazado para alimentarse con su carne y han recolectado los huevos para comerlos o venderlos como alimento. Los antiguos romanos preparaban la lengua en escabeche y los mineros obtenían la grasa del flamingo andino porque creían que era una eficaz cura de la tuberculosis. En algunas partes del mundo los huevos todavía se comen. Por otra parte, estas aves son afectadas de modo indirecto por actividades humanas que degradan su hábitat. Por ejemplo, la construcción de obras civiles y la contaminación. Ahora voy a hablar sobre algunos de los eslabones de la cadena trófica del flamingo. Entre ellos está como principal depredador el jaguar. Los jaguares viven de 12 a 16 años. Los jaguares no tienen definida una temporada de reproducción y se pueden aparear en cualquier época del año. Después de un periodo de gestación de 100 días, una hembra da la luz a una cámara de 2 a 4 cachorros. Una madre sigue alimentando a sus crías hasta que cumplen un año de edad y se quedan con ellos por un año adicional. Los cachorros alcanzan la madurez sexual entre los 2 y 4 años de edad. Un excelente nadador y un fuerte escalador. El jaguar suele esperar en los árboles a su presa, basándose en la proximidad en lugar de la velocidad sostenida en la casa. Más de 85 especies han sido registradas en la dieta del jaguar. Entre ellos están los pájaros como el flamingo, pero también pueden comer plantas y frutas como el aguacate. Es considerado el gato más grande originario de América del Norte y el tercero más grande del mundo. Pueden medir de 5 a 8 pies de la nariz hasta la cola y pesa de 400 a 300 libras. De 140 a 300 libras. A menudo confundido con leopardos, los jaguares pueden ser distinguidos por las marcas adicionales en el centro de estas rosetas que tienen en su pelaje. Ahora bien, las cianobacterias, antiguamente llamadas algas portazules, son un filo del dominio bacterias que comprenden las bacterias capaces de obtener fotosíntesis oxigénica. Son los únicos procariotes que llevan a cabo este tipo de fotosíntesis. Por ello también se les llamó oxifotobacterias. Las cianobacterias fueron designadas durante mucho tiempo como algas cianofictas o cianofíceas, castellanizándose a menudo como algas verdeazuladas o algas verdosas. Cuando se descubrió la distinción entre célula procariota y eucariota, se constató que estas eran las únicas algas procariotas. Y el término cianobacteria empezó a ganar preferencia. Las cianobacterias son en general organismos fotosintestizadores, pero algunos viven heterotróficamente, como descomponedoras o como un metabolismo inlisto. Las cianobacterias al ser bacterias solo tienen reproducción asexual, sin embargo algunas cianobacterias tienen mecanismos de reproducción únicos dentro de las bacterias, representando células especializadas para esta función. Gracias. Gracias. Gracias.